Como cada momento del día es diferente, tu Apple Watch tiene una correa para poder intercambiar. Apple ha creado una serie de correas con las que adaptar tu watch a tu estilo de vida. Empecemos con la correa deportiva. Es la correa más básica pero una de las más versátiles, ya que la puedes usar tanto para hacer deporte como para tu vida diaria. Está fabricada en un material especial de alto rendimiento con cierre de clip. Disponible en varios colores dinámicos y modernos con los que llevará la última tu reloj de Apple. Además, la encontraremos en 38 y 42 milímetros para adaptarse a todas las muñecas. La siguiente correa tiene un toque atrevido pero muy elegante con la que dar un toque de distinción a tu watch. Su cierre magnético es ajustable y muy sencillo de quitar y de poner. La pulsera Milanese Loop está fabricada en una malla de acero inoxidable superresistente de alta calidad. También encontramos esta pulsera en las medidas de 38 y 42 milímetros. Uno de los diseños más tradicionales de la serie de pulseras de watch la encontramos en la correa de villa clásica. Como su nombre indica, es una apuesta por la sobriedad, sin perder un ápice de elegancia. La alta gama de esta correa se la proporciona la piel de becerro con la que está fabricada, disponible en negra y en marrón. Le daremos un toque formal a nuestro watch gracias al cierre de villa metálica que culmina este producto de Apple. Destacaremos que está disponible en 38 y en 42 milímetros. Sin dejar la gama de piel de las correas de Apple Watch, encontramos la correa Loop de piel. Esta correa está elaborada en piel venecia acolchada y rematada con cierre magnético ajustable. Otra gran pieza de Apple disponible en azul, negro, marrón y crema, pero solo fabricada en la medida de 42 milímetros. Daremos un toque muy especial a nuestro Apple Watch. Para concluir con las correas de piel, tenemos la correa de villa moderna. Su acabado en piel granada suave le da un toque muy exclusivo a tu Apple Watch. Además, Apple ha diseñado un cierre magnético de dos piezas rematadas con una hebilla de acero, con la que tu reloj se convertirá en un producto muy especial. Esta correa está disponible en 38 milímetros en colores rosa, marrón, azul marino y negro. La joya de la corona de las correas del Watch es la pulsera de eslabones, fabricada a partir de una aleación de acero inoxidable 316L con la que hacer más elegante si cabe tu reloj. Disponible en color acero y negro con unas medidas de 38 y 42 milímetros. Con esta correa de Apple convertirás tu Watch en un producto súper exclusivo que todo el mundo deseará. Darás un toque personal a tu Apple Watch con una de estas correas intercambiables.